¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Deme morena y en donde andarás Eso, Rodrianova Cumbia Nova Y escucha tu sabor carnal DJ Gallo Mix Y el gallo mayor Gio Hoy en su quince aniversario Hasta Los Ángeles, California Chévere, qué chévere, qué chévere No sé lo que me pasa con mi mami Que ella no me quiere ver Que ella no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivo Sin dejar una cartita, alguna señal ¿De a dónde estará? No merezco lo que me hiciste, morena No como ya no duermo, esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto, mujer? Si siempre yo te quise En mi mente otra vez Y esto es para Carlos Camarillo La máxima autoridad Sonido Imperio 94 Mi banda de los infieles Ella, me gustaría probar ganar de los infieles Y esto es para cuando la volver, laDave Y esto es para tener una norma ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el saludo más para ese male hasta las pegas de bada ¡Gózalo bonito! No sé lo que me pasa con mi mami Que ella no me quiere ver, que ella no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivo Sin dejar una cartita, alguna señal, ¿de dónde estarás? No merezco lo que me hiciste, morena Pero como ya no duermo, esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Veme, morena, ¿y en dónde andarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me has hecho esto, mujer? Si siempre yo te quise, te envuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me has hecho esto, mujer? Si siempre yo te quise, te envuelve otra vez Y esto es otro éxito más El gallo mix y la chaparrita Monroy Chévere, que chévere, que chévere Chévere, que chévere, que chévere 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 Chévere, que chévere